En Islas Blancas estamos en un momento crítico. Doña Renald, ponte la mano en el corazón y piensa en los 35 mil votos que sacaste en Cereté. Solamente de Cereté no los sacaste. Aquí se incluye Islas Blancas. Usted no se acerca aquí a esta comunidad. En estos momentos nosotros estamos necesitando. ¿Por qué? Porque esta vía se está perdiendo. Mira, mira la vía. Nosotros hoy le estamos pidiendo al municipio de Cereté, al alcalde, que se acerque aquí a Islas Blancas, porque la gente no lo conocemos aquí a Islas Blancas. Yo fui una líder tuya, que voté por ti, que te saqué votos de aquí. El 80% de la votación que salió de Islas Blancas, que salió de aquí, fue para ti. Entonces tú debes de pensar en eso. Nosotros hoy te estamos necesitando. También se lo decimos al gobernador, que fue otro también, que votamos por él. Votamos y lo estamos necesitando. Y él ni siquiera conoce dónde es Islas Blancas. El 80% de la votación de aquí de Islas Blancas se la pusimos nosotros aquí. A Fabián Lora también se lo decimos, que fue otro, que le pusimos votación de aquí. Y la votación que Fabián Lora, que sacaste de Mateo Gómez, fue de Islas Blancas, no fue Mateo Gómez. A Caterine también se lo decimos. A Caterine. A Caterine también. El 80% de la votación tuya salió de aquí de Islas Blancas. Y qué pena nos da hoy nosotros decirle a todo el gobierno departamental, municipal, que no se acercan aquí a esta comunidad. Que no sean tan bandidos. Oiga, ¿por qué razón? Que no vengan esos bandidos. Señor Reynal, ¿tú te pusiste? Apareciste con los brazos abiertos de decir, doy gracias a Cerepé porque me pusieron 35 mil votos. Pero ¿a dónde estás? ¿A dónde? Si Islas Blancas también votó por ti, señor Reynal. Solamente no fue la gente de Cerepé. Aquí votó la gente de Islas Blancas. Y ahorita nos estamos pidiendo que...